¿Qué pasa familia? Papecita aquí otra vez con un nuevo vídeo de Rise of Kingdom. Ya se subía antes un vídeo, pero me encontré esto por Facebook y quería ser una vez el primero que sube algo de contenido nuevo filtrado hace poco. Y nada, vamos aquí. Os enseño y filtraron en Facebook las habilidades de los comandantes nuevos que van a salir de caballería. Aquí tenéis a Alexander el Neveski, el ruso, y con sus habilidades. Está en inglés, pero yo lo he traducido como se da. Y vamos allá. Primera habilidad. Inflige daño directo a los objetivos actuales y reduce el daño entrante en un 10% durante 3 segundos. No está mal el Damage Factor, o sea, el daño que hace directo son de 1500, que está bastante bien. Y también lo del daño reducido que tú obtienes durante 3 segundos, también me lo veo bastante guapo eso. Vamos con la segunda habilidad. Las unidades de caballería dirigidas por este comandante obtienen un 10% más de salud y una reducción del 15% de velocidad mientras estén en el mapa. Mientras esté al mando de la guarnición de una fortaleza, el caballero gana un 30% de ataque. Tampoco lo veo mal esa habilidad, además de darte salud, también te da otro ataque, pero me habría gustado en vez de darte 10% de salud, un 30%, porque la verdad, ya dijo bastantes veces, a la caballería le falta salud o defensa. Bueno, tercera habilidad, las tropas dirigidas por este comandante tienen un 10% de probabilidad de infligir daño progresivo al objetivo actual durante 3 segundos. Bueno, no sé leer. Este efecto puede activarse una vez cada 3 segundos. Vale. No está mal. Cuarta habilidad. Cuando el comandante tiene menos del 50%, las tropas bajo control del comandante obtienen una furia extra del 25% y un daño del 10% de habilidad. O sea que, si el comandante tiene menos del 50% de tropas, le dan una furia extra, o sea, una furia de 25% y hace más daño de habilidad. O sea, el 10% más de daño tampoco está mal. Y ahora vamos con la pericia, que es una nueva habilidad. Cuando las tropas dirigidas por este comandante consisten en usar únicamente caballería, o sea, que solo puede tener caballería, la habilidad Stopped of Isora tiene una chance de 30% de activarse otra vez. O sea, una probabilidad adicional, que puede ser que se active otra vez. Lo que no entiendo qué significa el nivel 5 que pone aquí abajo. No sé lo que significa el nivel 5 si se refiere a la habilidad 5. O sea, que una de estas, supongo, se llamará Stopped of Isora. Y, o sea, tiene la probabilidad del 30% que se active la quinta habilidad. Supongo que se refieren a eso. O sea, que puedes usar la habilidad como dos veces seguidas. Creo que es algo así. En plan, no lo veo bastante mal. Este comandante es tipo Genghis Khan, que solo puedes llevar con caballería, porque si no, la pericia se te cae. No la puedes usar. Así que es un comandante que solo puedes usar con caballería si no pierdes la pericia. Bueno, vamos con Bertrand. Bertrand. También lo he traducido. También está todo en inglés. Lo he traducido y pone la primera habilidad. 1.400 daños de habilidad a 3 objetivos en forma de abanico. Muy bien. Aoe me gusta. Cada objetivo reduce el daño de habilidad en un 15%. El objetivo principal recibe 300 daños por cada segundo. Ok. O sea, tiene Aoe. Yo me encanta el Aoe. Así que muy bien. También el daño de 1.400 no está mal. Luego se verá que se puede subir. Pero vamos con la segunda habilidad. Las tropas de caballeras debajo del mando del comandante reciben una bonificación de ataque del 30% y una bonificación de defensa del 30%. Ojo con eso, ¿eh? Al salir de la batalla, este comandante recibe una bonificación de velocidad del 30%. Ojo con esta segunda habilidad porque el 30% de defensa y el 30% de ataque no está mal. Creo yo, mirándole ahora sí, que irá muy bien con Shang Yu. Pero vamos a ver. Tercera habilidad. Al atacar un bastión a ciudades, este comandante recibe un impulso de ataque de extra del 20%. El ataque tiene un 10% de reducción de salud de las tropas Garison Enemigas en un 15%. Bueno, en plan, si atacas una ciudad, una bandera o lo que sea, tu comandante le da un extra de ataque de 20%, pero igual a la comandante que está defendiendo, le reduces un 10% de salud y que pone más y el ataque, claro, no, no. El ataque es el 10% y la salud es un 15%. No está mal, como dijo antes o como dije antes, ojo con este con Shang Yu, ¿eh? Seguimos, cuarta habilidad. Cuando este comandante consiste solo en caballería, el ataque tiene un 30% de probabilidad de ganar un 10% o un 100% o un furia de 100% o un 100% de furia y reducir la salud del enemigo un 10% adicional. Este efecto puede activarse una vez cada 5 segundos. O sea que aquí también está que te puede restaurar el furia y igual reducir la salud del enemigo. Quinta habilidad. 1.700 de skill damage. Bueno, en la quinta habilidad es una mejora de la primera habilidad. O sea, tienes un 1.700 de skill damage. En vez de 3, haces a 5 objetivos daño y el resto se queda igual, ¿no? Bueno, a la marcha que le das tú en vez de 300 son 500 y bueno, es una mejora. La verdad, ojo con este Bertrand, ojo con este Bertrand porque puede ir muy muy bien con Shang-Yu. Ojo con eso porque lo veo bastante fuerte. Alexander a ver, no lo veo un comandante flojillo pero la verdad que mirando la sin a mí me gusta más Bertrand porque la verdad la segunda habilidad es tremendo la verdad es tremendo y luego la primera también bueno, en plan para mí yo iré a por este fijo Alexander se irá viendo cómo va a ir pero Bertrand para mí parece una salvajada así que nada, os dejo aquí voy a cortar el vídeo rápido porque quiero ser el primero por primera vez que sube algo así y nada, si os ha gustado darme vuestro like y suscribiros a mi canal muchas gracias familia un abrazo nos vemos otro día y y y y y y y